Con permiso y todo lo miro Pasearse no es un turista Pero así es un jale A veces por tierra y a veces por aire A veces parado sin alterarse En altos compactos llevando una meta Siempre con mi escuadra pa' lo que se ofrezca Corre de la mano y claves en cubierta Trabajo de escolta, ando bien alerta Se ven caravanas por distintos lados Ayer me acompaña siempre por un lado Le busco la clave que aquí se ha formado Luis es el hombre que voy cantando Listo pa' dar guerra, listo pa'l combate Protegiendo al jefe pase lo que pase Ayer culiacán le escolta prepararse Pararse en valor se demuestra No puede arrancarse Si hay alguna cosa que no hemos contado Por la tapatía su estampa ha marcado Las sueñas redadas las ha implementado Y sin darle vuelta todo lo he enfrentado Tengo descendientes, tengo mis hermanos Muy lejos del fuego para no quemarlos Consciente de todo y voy a prepararlos Para cuando caiga que no sea en vano Me hubiera gustado estuvieras presente Pero estás muy lejos de toda tu gente Hasta el infinito un día volveré a verte Beso a mi madre que he de olvidarte Fuliacán me casi sin alo a mi estado Estado de donde el talento ha formado Luis Lemus mi nombre y otra le he faltado Me despido plebes Mi radio ha sonado